Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Muy bien, ¿y tú, Alberto, cómo estás? Eso es lo primero que hay que preguntar en estos días. Bien, bien, con muchísimo jaleo, muchas cosas que hacer. Ante esta situación que todavía nos muestra mucha incertidumbre, pero bueno, trabajando y sacando adelante creo que un montón de proyectos. Sí, sí, bueno, ahora hablamos de los campamentos de verano, pero de esos proyectos, a partir de hoy, ¿hay algunos que ya se puedan sacar a la calle? Bueno, pues estamos trabajando mucho ahora mismo con todo el funcionamiento de los centros cívicos y de iniciativas ciudadanas que, como sabéis, se han mantenido abiertos prácticamente durante toda la pandemia, con restricciones, con dificultades, pero han supuesto un lugar donde la ciudadanía prácticamente ha podido respirar y relacionarse. Entonces, ahora mismo estamos hoy en plena efervescencia de observar los cambios que ha habido en el bocil para ver cómo tienen que cambiar la situación de estos centros que acogen al año, recordemos, a casi medio millón de personas. Por tanto, bueno, digamos, lo que más tenemos así de actualidad, preparando la campaña de verano, como decía Mario, preparando también las actividades de conciliación familiar en los propios centros cívicos. Bueno, en definitiva, el trabajo nos falta. Creo que eso es bueno y que lo vamos sacando adelante. Alberto, pues vamos a centrarnos en los campamentos de verano. ¿Cómo van a ser este 2021? Bueno, en primer lugar, era importante sacarlos adelante, a pesar de las dificultades. Hay una necesidad importante en los chavales y también en las familias. Por tanto, vamos a convocar más de 2.800 plazas en cuatro ámbitos concretos. Los campos deportivos, que serán por las mañanas con 12 modalidades deportivas. Los campamentos urbanos, los tradicionales. Pinar de Antequera, Polideportivo y en Las Moreras, que tienen además mucho éxito. Los cursos deportivos son actividades más breves, de dos o tres horas, para el acercamiento a diferentes modalidades en el deporte. Y los campamentos en el medio natural, que son actividades itinerantes, cada día en un lugar de la provincia o incluso de la comunidad, en los cuales los chavales van a hacer actividades de multiaventura, de senderismo, recurriendo a diferentes lugares de la amplia oferta natural que tiene Castilla y León. 2.800 plazas, como digo, creo que actividades muy diversas, que llegan a casi todo el perfil de los chavales, pero, eso sí, sin pernoctación. Sin pernoctación ninguna, porque evidentemente es donde quizá más peligro haya, ¿no? 2.800 plazas, ¿no? ¿Qué puede ocurrir ahí? Bueno, pues si tenemos a 30, 40, 50 chavales, aún sin vacunar, conviviendo un montón de días, durmiendo juntos en lugares propios del campamento, que son los lugares donde duermen a lo mejor 10, 12, 15, 20 chavales en un mismo lugar, de producirse un brote podemos tener problemas muy importantes a la hora de extender el virus, incluso para organizar el propio campamento. Imagínate que tenemos un brote en un lugar en Extremadura, por ejemplo, donde tenemos campamentos, y tienen que confinarse los chavales. El siguiente turno ya no podría entrar. Y los chavales tienen que quedarse allí 10, 15 días, lo que digan las autoridades sanitarias. O tenemos un chaval que se levanta con fiebre una mañana, y se genera alarma entre los padres, qué ocurre, qué no ocurre. Entonces, como estamos hablando de población aún sin vacunar, entendemos que hay que, aún todavía este año, dar una oferta interesante para los chavales, pero pensamos que no es positivo, no es recomendable hacerlo con pernoctación. Alberto, por lo que me cuentas, ha sido difícil, ¿no?, llegar a que, bueno, pueda haber campamentos de verano sin pernoctación, pero bueno, campamentos de verano. Sí, bueno, yo creo que era complicado porque hay que quedar con actividades que a los chavales les gusten y que minimicen el riesgo. Una de las alternativas para chicos ya, bueno, pues si ya les gusta un poco más de actividades que en lo que es estar en la ciudad, son estos campamentos del medio natural. Estamos hablando que de lunes a viernes los chavales van a recorrer 5 lugares distintos, en algún caso incluso de la comunidad autónoma, con actividades, pues, multiaventura, creo que muy divertidas, y creo que además que responden al perfil de un chaval a lo mejor de 12, 14, 15 años que tiene que quemar un poco de adrenalina, que necesita además el aire libre, y que necesita la relación con chavales de su edad. Hay que recordar que los jóvenes a los adolescentes llevan, como todos, un año muy difícil, muy complicado, con muchas limitaciones, y necesitan ese espacio de relación. Por tanto, había que sacar la actividad, insisto, minimizando los riesgos, pero sacando actividades creo que muy entretenidas, que son necesarias para ellos, pero también para encajar la conciliación familiar de mucha gente, la familia laboral de muchas familias de Valladolid. Es decir que, por lo que me cuentas, compensa, a pesar de las dificultades de realizar estos campamentos, ¿no? Compensa, yo creo que compensa. Mira, en el ayuntamiento, en la Fundación Municipal de Deportes, hemos tratado de sacar adelante casi todo durante esta pandemia. Las piscinas han estado abiertas, aun con limitaciones, los polideportivos, las actividades, los cursos, incluso el deporte escolar, con todas las limitaciones que hemos tenido. Desde luego ha habido que trabajar mucho, ha habido que meter más recursos económicos que otros años, pero es que es fundamental. Es fundamental porque la actividad física, la actividad deportiva, es esencial precisamente para combatir este estado de pandemia, el estado físico y el estado mental también. Por tanto, yo creo que un chaval tenga la oportunidad este verano de estar varios días a la semana con otros chavales, de tener actividades deportivas, de tener cursos, multiaventura, un rato de piscina. Yo creo que es muy importante porque recordemos que hablamos de unas edades con chavales que están creciendo en una etapa evolutiva de su vida fundamental en condiciones que, desde luego, no son las mejores. Por tanto, si podemos, de alguna manera, rescatar esos espacios de esparcimiento tan importantes, pues, desde luego, no vamos a cejarar el empeño para conseguirlo. Sí que te preguntaría, Alberto, cómo funcionaron el año pasado, ¿no?, por darlo, no sé, una piedra de toque, ¿no?, y ver cómo pueden funcionar este año. Pues funcionaron muy bien, muy bien porque, además, la respuesta de los chavales y de las familias fue exquisita en cuanto a comportamiento y en cuanto a responsabilidad. Yo me iba casi todas las mañanas a ver el punto de partida de los chavales, veía a sacrios bien pequeñitos con su mascarilla puesta, además, mascarillas muy bonitas, muy bien decoradas, iban, pues, no digo tan contentos con ellas, pero, bueno, era muy llamativo, ¿no?, y se montaban en el autobús donde fueran, también con todas las medidas de seguridad, las familias tremendamente responsables, y funcionaron bien. Lo cierto es que, por mucho que se diga, y a veces se hable mal de jóvenes, adolescentes, tal, la gran mayoría tienen una enorme responsabilidad. Hubo un comportamiento exquisito, respetaron todas las normas, y todo funcionó muy bien. En todo el verano no tuvimos ni un solo brote, ojo, que puede pasar, nadie lo puede descartar, y funcionó todo a pedir de boca. Creo que cumplimos el objetivo y creo que, además, bueno, pues, los chavales y las familias dieron una lección de un comportamiento exquisito. ¿Qué expectación hay por parte de las familias hasta esto, o hacia estos campamentos de verano que proyecta el Ayuntamiento de Valladolid? Pues, mira, te diré que esta mañana a las ocho y media de la mañana comenzaba el plazo de inscripción, que solo se puede hacer online en la web de la Fundación hasta el día 21 de mayo. Yo eché un vistazo la primera media hora, si esto empezaba a ocho y media, yo eché un vistazo a las nueve, y había cerca de doscientas inscripciones. Es decir, que sí que hay ganas, sí que hay demanda. La Fundación de Deportes lleva haciendo campamentos y campos muchos años, y creo que tiene, además, buenos profesionales que son garantía de buen trabajo. Por tanto, hay ganas de participar. Y yo digo, la expectación es máxima porque ya, en cuanto se ha abierto el plazo, ya había gente inscribiéndose. Eso quiere decir que hay confianza, ¿no?, en estos campamentos que hace el Ayuntamiento. Yo creo que sí. Insisto que son muchos años con pernoctación, sin pernoctación. Trabajamos, además, con empresas muy solventes, trabajamos con clubes y confederaciones muy acostumbradas a trabajar con los chavales. Y, además, este segundo año de pandemia, como decía Mario al principio, ya tenemos una experiencia sobre cómo afrontar las diferentes dificultades. Yo creo que esto genera confianza. Hay muchos chavales que repiten, hay muchos chavales que empiezan de pequeñito haciendo un curso o un campus, y luego van avanzando hacia campamentos, pues, a lo mejor más complejos, ¿no? Bueno, chavales que se conocen desde hace un montón de años que tienen ganas de volver a encontrarse. Yo, realmente, es uno de los periodos del año más enriquecedor y más divertido también, ¿no?, para pasarse por las actividades que no siempre son gratificantes, pero sí en este caso. Ver a chavales pasarlo bien al aire libre haciendo deporte, creo que es muy gratificante y muy positivo. Y lo que decías tú, también muy necesario, ¿no?, para los chavales y para las familias. Sí, la parte de conciliación que decíamos, pero la parte, la percepción nuestra, fíjate, cuando hemos estado demasiados meses, demasiados, a mi juicio, sin deporte escolar, era una demanda enorme la que había. El primer fin de semana que tuvimos deporte escolar, yo me pasé por diferentes actividades. Y te encuentras con chavales a los que se le veían nada más que los ojos, que tienen la cara tapada con la mascarilla, y estaban vibrando, emocionando. Yo ya he contado alguna vez que me encontré con un chaval con unas muletas, y digo, ¿pero qué haces aquí? Que ya no puedo jugar, pero quiero estar con mis compañeros. Y se había puesto la camiseta. Y es que los chavales lo necesitan. Hay que tener en cuenta que muchos han estado metidos en sus aulas, con las mascarillas, con limitaciones incluso para salir al recreo, y es un momento de depresión en niños y en adolescentes que muchas veces no muestran sus sentimientos, tal y como los tienen, ¿no? Entonces vamos a intentar sacar todo lo que podamos adelante para darles, bueno, pues ese, entre comillas, premio merecido que tienen que tener por este año tan difícil y tan complejo. Mario en su infancia y en su juventud no se perdía un campamento, por eso es un auténtico experto. Ahora ya no puede por la edad. Mario, ahí tienes a Alberto. Me faltaba la navaja de MacGyver nada más. Alberto, buenos días. Hablabas antes de lo rodada, que está la maquinaria. Claro, organizar un campamento, una actividad con menores, siempre es una responsabilidad. Uno no deja de hacerse cargo de los hijos de los demás. Además, ¿esa responsabilidad se incrementa cuando uno tiene que gestionar estas actividades en un entorno de pandemia, como el que estamos desde hace un año, más de un año? Sí, 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 por supuesto. Desde luego, siempre es una responsabilidad tener, insisto, nuestra previsión es de tener más de 2.000 chavales, bueno, pues en un entorno natural, con actividades, con grupos que entre ellos no se conocen, que tienen que relacionarse. Siempre es una gran responsabilidad. Y nosotros tenemos muy medida, muy casada, y muy bien organizada con cada uno de los responsables y monitores y coordinadores de las actividades, ¿no? Claro, ahora se incrementa. Se incrementa y lo hemos visto en todos los entornos, laboral, deportivo, educativo, como hay que tomar una serie de medidas y restricciones extraordinarias. Pero, como decía antes, teníamos ya la experiencia del año pasado, que fue muy positiva. Llevamos trabajando en organizar estos campamentos ya todo el año. En el mes de enero ya estábamos trabajando en ellos de manera muy minuciosa y trabajando, además, en los diferentes escenarios, haciendo plan A, B, C o D de lo que podría pasar. Al final, hemos optado por el planteamiento que os hacíamos y yo creo que va a salir muy bien. Desde enero trabajando en un escenario cambiante. ¿Cómo se puede controlar eso a la hora de organizar esta actividad? Porque, bueno, ahora estamos en una situación buena. Es previsible que evolucione igual o que evolucione incluso un poco mejor porque la vacunación se extenderá más. Pero, claro, nadie puede garantizar nada de aquí a dos meses. ¿Cómo se puede introducir ese factor de incertidumbre para garantizar que todo discurra con normalidad? ¿Hasta qué punto se puede tener todo previsto? Bueno, y es que además se da la particularidad que nosotros tenemos que aprobar el contenido de los campamentos, aprobar el presupuesto y contratar con las empresas colaboradoras al menos dos meses antes. Por tanto, tenemos que tener todo cerrado en previsión de la situación que podamos tener en el mes de julio o en el mes de agosto. Pero, efectivamente, es complicado. Y será otra circunstancia, además, muy llamativa porque, curiosamente, hace un par de días hemos conocido que la Junta de Castilla y León dice que puede permitir los campamentos con pernoctación. Esto es muy llamativo. Es muy llamativo que se permita esta pernoctación. Primero, porque deja abierta la posibilidad de suspender la actividad si estamos en nivel 4 o en nivel 3. Por tanto, hay mucha incertidumbre si se hace con pernoctación. Y, en segundo lugar, porque a la vez que la Junta de Castilla y León no permite a más de seis personas compartir un espacio, por ejemplo, de gimnasio, durante una hora y con mascarilla, sin embargo, dice que puede permitir a 25 niños sin vacunar dormir juntos durante una semana. Es muy contradictorio. Es muy contradictorio. Creo que se generan unos riesgos que no deberían ser así porque no es normal que no se deje jugar un partidillo de baloncesto en un polideportivo con mascarilla durante 50 minutos y sí que se deje, insisto, dormir siete días durante ocho o nueve horas a chavales, evidentemente, sin mascarilla. Por eso nosotros hemos optado por esta previsión que va, yo creo, a proteger sobre todo la salud de los chavales y, desde luego, de sus familias, aunque sea difícil. Hay dos programas que organiza el Ayuntamiento, son ya clásicos, Vaya Tarde y Vaya Noche, que están precisamente enfocados al ocio alternativo. Y después de las imágenes que hemos visto este fin de semana, vamos a insistir, no protagonizadas necesariamente por jóvenes, porque lo que hemos visto, había ya bastantes con canas, por ejemplo, en la barba y en la cabeza, al que le quedaba algo de pelo. Pero, ¿debería la Junta reconsiderar o reformular cómo contempla los permisos para este tipo de actividades, puesto que pueden ser una alternativa que puede evitar o que puede ayudar a paliar que haya botellones, que haya actividad en la calle? Desde luego, yo creo que hay que tener una actitud más proactiva, es decir, de plantear alternativas y posibilidades. No solamente plantear restricciones, que creo que son necesarias, pero sí, de alguna manera, reforzar lo que estamos haciendo algunos ayuntamientos en este ámbito. Yo creo que aciertas cuando dices que tampoco es conveniente demonizar lo que han hecho los jóvenes, porque yo también veía las imágenes y alguno casi era quinto mío, de los que estaban las plazas dando voces. Entonces, yo creo que la mayoría de los jóvenes siguen teniendo una actitud tremendamente responsable. Hoy mismo, nosotros, en cuanto acabe esta entrevista, tengo una reunión con técnicos del área para redefinir este programa, para seguir potenciándolo, para plantear más alternativas. Ahora, que ya no hay toque de queda, pues tiene que haber más actividades. Claro, si a los chavales tú les dices, bueno, pues va a estar el bar cerrado, pero puede estar en la calle, pues esto se puede potenciar. Por tanto, trataremos de sacar más actividades, al menos para dar esa imagen de que hay una alternativa al uso y al abuso del alcohol para poder pasarlo bien y minimizando los riesgos. ¿Crees que el año que viene se podrá recuperar el formato normal de campamentos, que estaremos en un escenario con menos dudas, con menos incertidumbres? Yo creo que eso es lo que deseamos todos. Y recuperando poco a poco la normalidad, estamos viviendo una situación tremendamente dura, tremendamente complicada. Tenemos ganas ya de salir de ella. Yo quiero pensar que sí, quiero pensar que, bueno, pues la vacunación cada vez va mejor. Quiero pensar que vamos recuperando un poco esa vida. Sí que es cierto que en el ámbito de los chavales la vacunación, bueno, pues todavía va valente. En algunos casos, pues a lo mejor hasta el año que viene no se está poniendo, ¿no? Pero, bueno, pienso en el futuro, creo que hay que ser optimista y que entre todos vamos a conseguir volver a esa normalidad que tanto deseamos. Alberto Bustos, para terminar, todos aquellos que quieran asomarse a estos campamentos de verano a conseguir un poquito de información o a apuntarse a ellos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, pues en la web de la Fundación Municipal de Deportes están explicados todos los campamentos que he contado con mucho detalle. Desde luego también se puede llamar por teléfono o pasarse uno por las oficinas de la Fundación Municipal de Deportes para preguntar. Y yo creo que, bueno, están muy explicados a qué edad corresponde cada uno, dónde se van a desarrollar, cómo se van a hacer. Incluso uno puede ir viendo cuáles tienen mayor o menor afluencia para ver a cuál le conviene uno apuntarse. Tienen hasta el día 21 de mayo a las 8 de la tarde para apuntarse. En aquellas actividades que tengan más demanda que plazas se hará un sorteo para poderlas desarrollar. Y nada, animar a toda la gente a que se apunte, a que participe. Yo creo que los chavales lo van a agradecer. Y que hay medidas de seguridad que van a dar confianza, como decíamos antes, también a todos aquellos que se apunten, ¿verdad? Por supuesto, toda la confianza en el trabajo de la Fundación Municipal de Deportes. Y yo expreso toda mi confianza en los chavales y en las familias porque yo creo que tendrán, al igual que el año pasado, una actitud impecable. Alberto Bustos, el concejal de Participación Ciudadana y Deportes del Ayuntamiento de Valladolid. Muchas gracias por estar con nosotros y buen verano para todos los chicos y chicas que se apunten a estos campamentos. Igualmente, un abrazo.